El subdirector de la Casa de la Cultura, Javier Mora en Solano, informó que por el Día del Niño, esta institución realizará una serie de actividades con la finalidad de celebrar a los menores en su día. Las actividades que tienen contempladas son cursos por tres días, tanto de elaboración de piñatas como de zarapicos. Hay unas actividades que tienen que ver propiamente con la elaboración de zarapicos, y empinar los zarapicos, las piñatas y también de pintura y de dibujo. Hay maestros aquí de la Casa de Cultura que se van a encargar o se están ya encargando de coordinar esta parte con los menores para que también puedan ellos sumar y participar, además de los talleres que ya llevan aquí. También dentro del taller de piñatas pueden elaborar las propias madres de familia o padres de familia que quieran sumarse a los niños. Ahí es un poquito más abierto para los padres. Entonces, en cuanto a las fechas para llevar a cabo estas actividades, se van a llevar a cabo desde el 26 de abril, este miércoles 26 de abril, ya está el fin de semana, hasta el día viernes. Son tres días de elaboración de piñatas, también del taller de pintura y de dibujo. Ahí el maestro José Antonio Barradas Fácil va a coordinar para que los niños se expresen a través del dibujo y posteriormente de la pintura y también la elaboración de zarapicos que culmina también el fin de semana. Estas actividades son para todos los que quieren inscribirse, sin embargo, se espera que la mayoría de los menores sea de los que acuden a los cursos por parte de la institución y esperan cerca de 500 infantes. Asimismo, agregó el subdirector que van a realizar juegos que hoy en día ya no se conocen. Se van a llevar a cabo también juegos tradicionales para que los niños jueguen. La Casa de Cultura va a proporcionar algunos juguetes tradicionales como el yoyo, como el trompo, entre otros más la matatena. Juegos que ya hoy en día prácticamente no se utilizan porque ya los editamientos electrónicos nos han ganado. Entonces, en afán de rescatar esto, pues también como juegos de lotería se van a sumar para ese día y se va a llevar a cabo también aquí en las instalaciones y también se piensa llevar a cabo en la unidad deportiva, esto de los juegos tradicionales. Por lo tanto, hice la invitación a los padres de familia para que inscriban a sus hijos a estas actividades. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.